¡Hola amigos! Sean bienvenidos a este nuevo video de las aventuras de Raiders donde el día de hoy seguimos con la serie de la mano Blader y el día de hoy traigo a tres amigos, a dos amigos que digan que se van a enfrentar contra mi en batallas Beyblade van a hacer distintas tapas, el que continúa con una racha continúa participando con el otro ¡Saluda Vieron! ¡Saluda! O sea, lo voy ganando este dosis veces ¡A ver, saludos Roman! ¡Ey, yo! Ya, vamos a darle a iniciar la batalla Espérate, no me dejes cortarlo Pronto, se va a subir un video a la mano Blader de cacería de Beyblades Así que no se lo pierdan Dale, dale, dale ¡Tres, dos, uno! ¡Ley! ¡Tres! ¡No! ¡Me explotó el primer golpe! ¡Voy a poner un bocabo, porque se vea! Ahí te da, igual te exploté ¡No! ¡Me explotó de un solo golpe! Ahí está, yo les dije que esto iba a explotar Me explotó con el Doom Sizer Esta cosa explotó todo Sí, güey, tal vez me acaba de explotar un solo golpe Ya, al robar lo dejó Lo dejé dos cero Dos cuatro Dos cuatro, dos cuatro Dos cero, hasta los tres puntos Tres, dos, uno ¡Let it be! ¡Acábalo! ¿Dónde se hizo? ¡Uy, se fue al centro! ¡No, no, no, no! Sí, supervivencia, supervivencia ¡Dale, dale, dale! ¡Epa! No hay por supervivencia Igual es un punto nomás Hay una, dos ¿Qué puede subir más? Nada, después de mal ir sal Uno, dos Según él no puede mal ir sal Tres, dos, uno ¡Let it be! ¡Abre el dedo! Se había volado la cosa Por favor, por favor, por favor, por favor ¡Vol trick, vol trick, vol trick! ¡Dos a dos! ¡Dos a dos! ¡Dos a dos! ¡Dos a dos! El momento de tensión Exacto, lo que dijo Román Tres, dos, uno ¡Let it be! ¡No, ya! ¡Bien, dale, dale! ¡Va a ver, pasa! Como dije, la vaquiria de las victorias Aquí, acá andamos con el 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 Todo enojado ¡Es injusticia! Le robé la ronda No, es injusticia Solamente es la nada Igual, son siete victorias Las que tengo Tres, dos, uno ¡Let it be! ¡No! ¡Vamos! ¡Solvivencia! ¡Vamos! Bien, vamos a contar Algo que acaba de pasar Estamos entrenando Unas rotinas lógicas Y el YYBron nos va a disfrutar Es traerse Y a mi Yo soy No, fue con esa Fue con esa Con ese Sí, con ese Lesbien Hoy Me voy a disfrutar Contra el Fire Porque quiero Me venganza Por haber disfrutado Mis vueltras Y contra mí También Sí Pero después Tengo siete rachas La racha mía Es la Son siete Son siete Es la Es la Son siete La Limpia Ahí Pate Dejame que lo agarro Pate Que se agarró Que se agarró Tres, dos, uno Let it Tres, dos, uno Let it Tres, dos, uno Tres, dos, uno Let it Pate 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 Uno, cero Definido Definido Esta batalla Ya es mía Uy no Se queda Tres, dos, uno Let it Tres Uy Vamos a ver Vamos a inspeccionar Ay, ay, ay Ay, ay, ay No Byron Ya va a ganar Byron Tres, dos, uno Let it Tres Ok Ataques Ataques No, yo no quiero ataques Claro Pues como su bella De Y el bici Entonces Es que no Porque yo quería Agarrarlo Mira Yo quería que se cayera Así Mira Se cayera así Así Con la parte de acá abajo Así A darte Plam Mira Segunda batalla Si leijört ¡Ah! ¡Mátese con todo! ¿La cuerda que lo mire es el ataque, de cuerda? ¡Vamos a uno, vamos a uno! ¡A uno! ¡Uno, uno! ¡Tres, dos, uno, le hay! ¡Cli! Bien, inicia más fuerte, ¡uno, uno! ¡Uy, uy, uy! Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Vamos a uno! 2 a 1 3, 2, 1 ¡Lady! ¡No! ¡No! Yo pensé que es uno del tuyo ¡Por 4! ¡Por 4 puntos! El segundo mejor de ataque Yo tengo el tercero y él tiene el segundo 3, 2, 1 ¡Esperen, esperen! Recuerden que si este video les está gustando Dejen like y suscríbanse Y activan la campanita de todas las notificaciones Y bueno, ahora sí seguimos su batalla ¡Tres, 2, 1 ¡Lady! ¡Sí! ¡Toma! ¡Uy! ¡Abro cero! ¡Lle damos un puntito! ¡Mi dedito! ¡Jodercito! ¡Vale, dale! Se miró muy rápido porque igual vamos a comer el día ¡No! ¡El Román se me desarmó! El Román creo que no pensaba El Román creo que no pensaba que lo hacía Parece que se lo quería hacer de dormir Sí, parece que se lo quería hacer ¿Por qué? ¿Por qué no te van a recoger? ¿Qué hora es? Son más de las 10 ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿El me regaló la presidida? ¿Por qué este güey? ¿Este no está rojo? ¿Mac? ¿En qué? ¿Cómo? ¿Cómo lo har su trabajo? ¿Cómo lo harán el des highs? ¿Cuál es el más? ¿ACE? ¿Cuando? ¿Por qué? ¿Hay unholas que se der? ¿Cuándo? ¿Varán? ¿Cuándo? 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 En el periodo de la cero? Supervivencia 1, 1, 1, 3, 2, 1, let it rip! Ojo, Dom Sensor, ojo! Oh, está chocando contra las paredes! No, la ganas a la esperanza Dom Sensor con un final por supervivencia 2, 1, 3, 2, 2, 1, let it rip! Ojo, Dom Sensor, ojo! ¡Apréntalo! Ojo al pricing! Uy, no, ya perdí el Dom Sensor En ese momento ya era para mantenerme por un lado No, pobre Dom Sensor! 2, 2, no puedo cambiar! Spray, 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 con un final por supervivencia 2 a 2 3, 2, 1, let it rip! Ojo, ojo! ¡Ay! ¡Ay, el Dom Sensor! ¡Ay, el Dom Sensor! Ya ganó yo por supervivencia Uy, no! Sí, ganó yo Ehhh Tom Sensor con un final por supervivencia 3 a 2 Ya, yo contra el Román Pues si no lo saben, yo voy a hacer una pijamada con este rey que no 3, 2, 1, let it rip! ¡Ahhh! ¡Ah, para tu casa! ¡Llegal! 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 1, a 0, 1, a 0, 3, 2, 1, let it rip! No, no hombre No, vamos Dos, uno Tres, dos, uno No, ya perdí No Simultáneo Uy, qué buena suerte Tres, dos, uno Esta no te la ganas porque yo lo digo No, no, ya Antes de mover, dale el démole Tres, dos, uno Tres, dos, uno Últimamente el román Han salado con su racha Uno, dos, tres Tres, tres Esos papás son más insanos Uy, Dios Uy, Dios Ay, 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 ay Uy, dos a cero, amigo Vamos a continuar con mi racha Tres, dos, uno Let it rip Ojo Dos, 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 dos Tres, dos, uno Let it rip No vale No ¿Por qué no te caíste? Si hubiera caído el román ya había perdido ya Tres, dos, uno Let it rip Lo hiciste, mano, lo hiciste Vamos, vamos, vamos Uy, el tuyo ya está tan valiendo Gané Uy, ganó Tres A dos Me refiere que era una revancha Y el román No, no porque yo quiera Porque la plataforma estaba uno para arriba Queda otra Tres, dos, tres Let it rip Puto para mí Uno, cero Uno, dos, tres Let it rip No No, 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 no No, no, no No cayó No, pero se desarmó el lanzamiento Ni siquiera cayó Se desarmó el lanzamiento Ni siquiera cayó Ah, se atoró Se atoró Se desarmó el lanzamiento Así que no hay punto para nadie 3, 2, 1, Lady 3 2 a 0 3, 2, 1, Lady 3 Oh, oh, oh Salió, salió, salió No, ya perdí Esta ya la perdí Esta ya la perdí, vea Sí, 1, 0 Espera, espera, no te sumes tanto porque Sí 1, 2, 3, 2, 1, Lady 3 No, loco, sacaste después Pero además sacó más de él que tú Bro, ya perdiste Te estás dando cuenta, te estás tambaleando No, ya ni pasa Me voy a jugar Ya, 3 Me voy a jugar contra el Byron 3, 2, 1, Lady 3 Esta no te la ganas porque no te la ganas Toma el centro, amigo Lo tomé ahorita Lo tomé y salí No, deja de estar la pared, amigo No, ya perdí 3, 2, 1, Lady 3 Oh, saltó Oh, saltó Saltó y se gastó la energía, no puede ser Ojo, ojo, que pierdo energía No, pero la perdí Desearía tener el Byron y me lo jugaría y robaré energía ¿Cuál es? ¿Cuál es? Es un Byron que no lo tengo Y roba energía 1, 1, 1 Yo sé que cuando termine la batalla lo voy a ganar Sí 3, 2, 1, Lady 3 ¡Aplómalo! Uy, al final es explosivo Uy No, no Voltric, ataca Ataca con todo ¡Voltric! ¡No! ¡Sí! ¡Aplómalo! 3, 2, 1, Lady 3 Yo lo que viste es que es el Lady 3 No, por favor Sí, sí, sí Tomó el centro Tomó el centro Sí No, va a ser tuyo ¿Qué? Sí, de lo que vio ¡Está acelerando! ¿No ves que cuando Roma cayó lo levantó un poquito? Bueno, amigos, hasta acá llegó el video del día de hoy ¡Despídanse! ¡Sayonara! ¡Sayonara! ¡Ay, esposa! ¡Sayonara! 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 Bueno, hasta el próximo video ¡Adiós!